Corazón Tus clamores llegan al cielo, sube como una fragancia perfumada Y en las noches silenciosas, busca paz en el oscuro sin hallar Pero hay una esperanza, soy tu dios de la bonanza, he oído tu clamor Serás libre de hoy en más Cansará tu corazón, cantarás para tu dios, dándoles gracias por todo Y tú seguirás vivir Amparado en el amor, ya está el consolador, Jesucristo salvador Llevándote de la mano No habrá más noche de insomnio, ya los ángeles protegen Tu hogar Dios te envía bonanza, ya tu alma en alabanza, goza con su creador Ya no habrá persecuciones, de espíritu invisible, ni dolor Ya el Espíritu Santo, ya el Espíritu Santo, el testigo de tu vida, intercederá por ti Serás libre de hoy en más Serás libre de hoy en más Llevándote de hoy, ya está el consolador, Jesucristo salvador Llevándote de la mano Llevándote de la mano Llevándote de la mano